La gran Anita esta mañana con nosotros en Despierta. Anita, bienvenida a México, bienvenida a Despierta. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Anita? Súper bien, súper feliz. Estoy contenta de estar aquí en México una vez más. Pensé que no ibas a poder ni hablar, pero sí lo estás logrando. Sí lo estás logrando. Lo siento, lo siento. Anita, decías que te ha ido increíble en estos días en México, que estás más contenta que nunca en todas tus visitas por acá. Ya está, bueno, mucha cosa increíble ha pasado en mi carrera, pero creo que, no sé, esta vez acá en México me siento más leve, más feliz, disfrutando mucho. Estoy encantada. Y en verdad que cada vez que vengo me siento más en casa porque ya tengo mis restaurantes favoritos. A ver, acá lo que me encanta de la comida de acá de México y es un costumbre que yo no tenía hasta que viajé acá mi primera vez es de poner guacamole, de poner aguacate en todo. ¡Ay, qué bien! Antes yo ni comí aguacate y hoy en día pongo aguacate en todo por cuenta de mi primera viajera. Recuperada de un problema de salud que te atormentó un poquito. Platícanos. ¿Y cómo te sientes ahora? Sí, ahora súper bien. Creo que hay males que vienen para tu bien, para que todo después pase bien. El año pasado, en finalcito del año, me puso súper enferma. No pude aprovechar tanto este boom que se dio con el volver porque luego después empecé a enfermarme muchísimo. Pasé meses en el hospital. Fue un poquito, fue un momento muy confuso en mi vida que yo no sabía lo que hacer. Yo estaba súper como que, ¿qué va a pasar? Pero ahora, y después empecé a salir en un viaje de autoconocimiento, de, bueno, meditaciones y como un viaje espiritual, pero bueno, de conocerme bien. Y después de esto, todo cambió en mi vida. Me siento más tranquila, más leve, aprovechando más las cosas. Estoy aprovechando este viaje acá como si fuera, no sé, estoy encantada. ¿Pones el ritmo en tus canciones en otra parte? Sí, bueno, ahorita estoy haciendo mi trabajo con mis canciones, con mi música, está muy brasileño. Entonces, mi idea es de verdad traer la cultura brasileña para todos los países, para todo el mundo, para que la gente conozca el funk, conozca en estos videos nuevos. Traigo mucho de Brasil, de la vida en las comunidades. En las favelas. En las favelas de Brasil, que es lo que, que es mi realidad, es mi vida. Entonces, me gusta esto de traer esto en mi carrera. ¿Te sentías un poquito en deuda con tu país? Finalmente te habían dicho, bueno, empezaste a cantar en español, te habías alejado un poco de precisamente tu cultura, tu país, tu cuna. Bueno, no porque sigo haciendo trabajos para Brasil. Es que no lleguen a los otros países porque es en portugués. Es complicado que la gente escuche canciones en portugués. Se pasa mucho poco. Entonces, para mí creo que no, no sentí esto de deuda porque siempre vuelvo. Estoy todos los años haciendo gira de carnaval. Entonces, bien, estoy siempre, estoy siempre ahí. Tus letras, tus selecciones musicales. ¿De dónde salen? ¿De dónde vienen? ¿Y qué piensas una vez que ya están concretadas y que ya estás sobre un escenario cantándolas? Mira, a mí me gusta, bueno, funk brasileño es mucha sensualidad, mucha sexualidad. Anita es mucha sensualidad. Exactamente. Entonces, cuando hago mis canciones es siempre mucho sensual, mucho sexual y también envolvente. Envolvente. Es envolvente también. Y a mí me gusta esto porque la gente entiende como el carácter. Claro, no soy solo esto en mi vida personal, pero el personaje que monté para mí, para mi carrera, es esa persona sensual que envuelve a la gente, sexual. Y mis canciones son todas muy así, hablando de esto, de experiencias. Y también con el sabor, la salsa de funk, que funk tiene mucho de esto. ¿Y cómo es la Anita fuera de personaje? Ay, al revés. Soy más reservada, soy más como un poco más tímida, un poco más callada y mucho cariñosa. Yo cuando estoy más Anita, soy más como que... ¿Y a qué lo atribuyes? Cuando crié este personaje, que es una parte mía que existe, fue por cuenta de situaciones de abuso que pasaron conmigo cuando era adolescente. Y yo quería tener esta persona mía que fuera completamente fuerte, con personalidad fuerte, que ya traera la sexualidad en la cara para que la gente no intentara sacarla de mí. Y sí que yo ya la poniera ahí. Pues qué importante lo que estás diciendo, es un mensaje durísimo. Sí. Entonces, esto viene de un momento de trauma muy grande, pero que de alguna manera yo lo transformé en dharma, de karma para dharma, ¿sabes? Con todo este contexto que nos platica Sanita, ¿qué es para ti la palabra feminismo? ¿Cómo va el movimiento de las mujeres en el mundo? ¿Del qué formas una bandera? Una bandera, digamos, de eso, de la sensualidad, de la sexualidad, de yo uso y pongo y hago con mi cuerpo lo que quiera. Sí, yo creo que el feminismo no está directamente relacionado a la sexualidad y sensualidad, porque hay mucha gente que no les toca, hay muchas mujeres que no les toca ser así, súper sensual o enseñar el cuerpo, y también son representantes muy fuertes de feminismo. Creo que el feminismo es más como que sea quien quiera y que las mujeres tengan la independencia para ser libres. La independencia de ser como quieren, no depender de los hombres, no depender hasta mismo de la sensualidad, que la utilices si le gusta, si quiere. Entonces, creo que a mí me encanta hacerlo, me encanta ser sensual, me encanta en mi trabajo poner mi sensualidad ahí porque creo que lo hago muy bien. Pero a las mujeres que se identifican, perfecto. A las que no, creo que tiene mucho valor también y tiene otras artistas que la representan muy bien también. ¿Eres libre? Súper. Yo creo que... ¿Te costó? Mucho. ¿Por qué? Ay, porque la libertad para las mujeres cuesta mucho. Alanita Niña, Alanita Niña de 5 años, de 6 años en Brasil, ¿qué le dirías, ya que te ves ahora la mujer en la que te has convertido? Y con esta bandera, que es mucho más que lo que la gente puede ver cuando ve un video tuyo, cuando ve una o cuando escucha una canción tuya. Bueno, lo que yo diría, Alanita Niña, yo diría que no te olvides de tu creatividad, de tu fuerza, de tu espontaneidad, de tus ganas de hacer. Porque yo cuando niña, así era. Creo que sigo teniendo esto, pero cuando somos adultos, escuchamos, el ambiente puede influenciar en nuestras decisiones. Y yo cuando niña tenía las ganas de hacer, hacía, lograba lo que quería, conquistaba algo. Platícanos un poco de las favelas, de tu experiencia, de cómo es y cómo lo ves ahora, pues que estás en lo más alto. Bueno, creo que yo no saco esta energía de mí, toda la vibra de mi infancia, mi adolescencia, cuando crecí, trabajé. Creo que las favelas son para mí como mis raíces, es como si fuera mi alma, ¿sabes? Exacto. Porque no veo como algo distante, al revés, veo como algo muy presente en mi vida 100%. Así que me gusta siempre acuerdarme de esto, total, y seguir como con esto muy fuerte en mi cabeza, ¿sabes? A mí me gusta siempre acuerdarme de mis experiencias en mi niñez y acuerdarme de cómo es las favelas. Creo que hoy en día la gente de las favelas valoran más a su cultura, porque antes era muy complicado que la gente mirase a este lado. Se daba vergüenza incluso. Sí, exacto. La gente tenía mucho esto de rechazar la pobreza, los lugares pobres, y hoy en día creo que la Internet también ayuda a dar voz a esta gente y también a enseñar las partes bonitas y valorosas, valiosas. Que es valiosísimo también, ¿no? Sí, exacto. Mucho más gente buena que mala, por supuesto. Sí, como en todo el mundo, aunque a veces no parezca, por lo que se conoce. Anita, no tenemos cómo agradecerte estos minutos para Despierta. Muchas gracias. Bienvenida a México siempre. Un placer. Ojalá que pronto vuelvas. Y yo pensé que lo iba a preguntar, Lalo, pero ya para despedirnos, cuando piensas en el Anita Challenge, ¿qué te viene a la mente en este fenómeno que se ha convertido? Bueno. Lo querías preguntarme. Sí, pero es que me cohibí, oye. Lo que me viene a la mente es que, mira, yo me puse muy feliz que esto no era solamente acerca de una canción y ya. No era una canción que se pegó y ya. Era la gente reconociendo a mí, a mi trabajo, a mi nombre, a quién soy, a algo que estaba haciendo yo. Era el paso de Anita y no como, ah, una canción X que estamos haciendo una tren de esta canción. Entonces, me encantó esto, que era sobre mí, sobre yo misma. Y no solamente la canción, era un todo. Gracias, Anita. Muchísimas gracias. Anita, muchas gracias. Un placer. Felicidades. Vas a Nueva York y vas a... Después voy a los VMAs. Estoy nominada con el video de Funk Crazy. Gracias.